Sí, ¿verdad? ¿Alguien quiere comentar de qué se trató el videíto? ¿Cómo, Maya? A ver, cuénteme. ¿Entendió lo que observamos en el video que coloqué? A ver, ¿de qué se trató, Maya? Cuéntenos. Alex tenía un poco de años. Ah, ¿y cuántos años cumplía Alex, Maya? Sí. ¿Cuántos años? A ver. 10 años. Ah, muy bien, Fabricio. ¿Cuántos años cumplía? 10 años, ¿verdad? Cumplía. 10 años. Muy bien, chicos. ¿Y qué observamos? A ver, vimos en el videíto que Alex, ¿verdad? Alex se iba a diferentes lugares. ¿Dónde se iba Alex? ¿Dónde se fue Alex? Primero, a ver, ¿dónde se fue primero? ¿A comprar? Sí, la toto, mamá. Primero se fue a comprar. ¡La copa! ¡La copa! A ver, ¿dónde se fue el cangrego. Ah, muy bien. Se fue a cortarse su cabello, ¿verdad? Se fue a cortarse el cabello para que se pueda ver bien Alex el día de su cumpleaños, ¿verdad? Y por último, ¿dónde se fue Alex, Dila? A la copa. A la copa. Ah, ¿dónde se fue, Dila, Alex? ¿Al? A ver, ¿al? Ah, muy bien, Fabricio. Se fue al hospital, ¿verdad? A colocarse la vacuna que él le tocaba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, observamos en el videíto, ¿ya? Que Alex se había ido primero a la panadería, luego se fue a cortarse el cabello y luego se había ido a colocarse la vacuna, porque a los 10 añitos se le coloca la vacuna, ¿verdad? Entonces, chicos, nosotros observamos, vimos que Alex estaba acompañado de alguna persona o él estaba haciendo solito sus cosas. ¿Cómo estaba Alex? A ver. Solito. Solito, ¿verdad? Cuando fue a la panadería, ¿él fue a comprar con la mamá o estaba solito? Claro. Estaba solito, ¿verdad? Cuando estaba, cuando estaba o cuando se fue a cortarse el cabello, ¿con quién fue? Solito también. Fue solito Alex a cortarse el cabello. Muy bien. Y cuando fue a colocarse la inyección, también estaba solito, ¿verdad, Luna Canre? Muy bien. ¡Conmigo! Solito. Entonces, Alex estaba practicando, chicos, el valor de la autonomía. Él quería hacer las cosas él solito. No quería que la mamá lo acompañe. Y es lo que va a pasar en alguna oportunidad con ustedes. Ustedes todavía son pequeñitos, son chiquitos, pero va a haber un momento, una etapa en las cuales ustedes van a querer hacer sus cosas solitos. Ya, y no van a querer que la mamá los ayude o los acompañe. Así como ha pasado con Alex. Yo quiero hacer mis cosas solitas, aunque mi mamá no me deja salir solita. Ah, muy bien, pero esperemos un momento. Todavía es que estamos muy pequeñitos. Ustedes están muy pequeñitos todavía para que puedan salir solitos, chicos. Ya, pero va a haber una oportunidad en que la mamita de repente los mande a la tienda. Ya, ustedes van a ir a la tienda. De repente le va a mandar a comprar. Mi mamá, cuando esté comiendo sopa, a mí me manda a picar mi carne. Muy bien, está bien, Luana. Está bien, tienes que hacer las cosas tú solita. Ya, ya no pedirle ayuda a la mamá, porque son cosas que nosotros también podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos manos, tenemos pies, tenemos todas las cositas para nosotros poder hacerlo solitos, ya sin ayuda de nadie. ¿Ya, chicos? Entonces vamos a repasar un poquito el tema que habíamos hablado la clase pasada. ¿Cuál era este tema? El tema de la autonomía, ¿verdad? ¿Qué cosa es la autonomía? Es la capacidad de nosotros realizar las cosas por sí solos, sin ayuda de nadie. ¿Ya? Este tema de la autonomía. Yo también voy al baño yo solita en el baño. Muy bien, muy bien. Eso, ir al baño solitos es una de las cosas. Muy bien, Maya. Muy bien, Maya. Ir al baño, chicos, solitos, es una de las cosas que ustedes ya deben de hacerlo solitos. Ya no deben de pedir ayuda a la mamita, ¿no? Porque ya están grandecitos, ya pueden ir al baño, ya pueden limpiarse solitos. ¿Ya? Hay que ahorrarle el trabajito a la mamita también. ¿Ya, chicos? Y siempre hacerlo bien, hacerlo bien también. A ver, vamos a seguir viendo más ejemplos de autonomía. A ver, quiero que observen mi pantalla. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que están haciendo estos niños? A ver, voy a preguntar a Ainara. Ainara, a ver, quiero que me responda. ¿Qué es lo que están haciendo estos niños en el dibujo? A ver, parece que Ainara no me escuchó. Luna, a ver, Lunita, ¿qué es lo que están haciendo? Yo sí, yo sí, mí. No sé lo que están haciendo, pero no sé. No sabes lo que están haciendo, Ainara. ¿Qué es lo que tiene en la mano esa niña? La vida. Está lastimada. Está lastimada. A ver, veamos bien, observemos bien, chicos. Ya, a ver, en la mesa habían platos, ¿verdad? En la mesa habían platos sucios, platos que recién la familia había comido, ¿verdad? Habían almorzado y le han dejado todo el plato en la mesa, ¿verdad? Entonces, esto es un valor de autonomía. Sin que la mamá le haya dicho a estos niños, ellos solitos están recogiendo los platos de la mesa, ¿verdad? A ver, vamos a preguntar, ¿quiénes de ustedes ayudan a la mamita, ya, a recoger los platos sucios de la mesa? ¿Quiénes ayudan? ¿Quiénes apoyan en casa, a ver, de esta manera? ¡Ah, Dylan! Muy bien, Dylan. Solamente Dylan, chicos. ¿Nadie más? ¿Nadie más ayuda a la mamá a recoger la mesa o a colocar la comida? ¡Mamá, mamá! ¡Mateo, también ayuda a la mamita! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, Mateo, que ayude de esa manera! ¡Yo también! ¡Ah, muy bien, chicos! ¡Es muy bien! 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 Espero que me estén diciendo la verdad, ¿eh? Espero que me estén diciendo la verdad y no me estén mintiendo, ¿cierto? Entonces, todos ustedes me están contando que sí, cuando la mamita o cuando terminemos de almorzar, tenemos que recoger nuestros platos de la mesa sin que la mamá nos diga. La mamá no nos tiene que decir, Luana, recoge, por favor, los platos. Dylan, por favor, recoge los platos. No nos tiene que decir, ¿verdad? Nosotros solitos tenemos que hacerlo, levantarnos y recoger los platitos y llevarlos, ¿a dónde? Donde se lavan los platitos, ¿verdad? Muy bien. ¡En el lavadero! ¡Claro, en el lavadero! Muy bien, chicos. Entonces, esto es un valor de autonomía también. Ya apoyar en casita de esta manera, recogiendo los platitos sucios que ensuciamos, ¿verdad? Bien. Bien, seguimos. A ver, ¿quién tiene mascotita en casa? A ver, ¿quién tiene mascotita? Yo tengo mascotita en casa. Yo tengo mascotita. Muy bien. Luana, Dylan también tiene. Muy bien. Yo también, sí. Cristel también tiene mascotita. Muy bien. Maya también, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Sí, chicos. Dylan, a ver, cuéntame. Mi, mi papá. También tengo mascotita. Un día me van a comprar, en el domingo me van a comprar un hámster. ¡Oh! Un hámster. Ah, muy bien. Vamos a hablar acerca de eso, chicos. A ver, nosotros, a ver, prestamos atención, prestamos atención, ¿sí? Nosotros, nosotros a veces, ya, les pedimos a la mamita, les pedimos a los papitos, por favor, que queremos una mascota, ¿verdad? Queremos una mascota, le lloramos a la mamá, le pedimos a la mamá que nos compre una mascota, pero a veces la mamita no nos quiere comprar. ¿Por qué? Porque tener una mascota, chicos, es mucha responsabilidad, ¿ok? Es responsabilidad. Yo soy un poco más grandecita y yo lo cuido. Claro, pero podemos atenderlo también. ¿De qué manera, Luana? A ver, ¿qué es lo que está haciendo esta niña? Luana, ¿lo está alimentando? Alimentando, ¿verdad? Lo estamos alimentando. Yo también lo alimento. Muy bien, chicos. Yo también lo alimento, yo soy guita. Muy bien, cuando tengamos una mascotita, ya, tenemos que estar pendiente de ese animalito, porque ese animalito también come, también toma agua, ¿ya? A veces nosotros nos emocionamos tanto por el animalito, jugamos y todo con el animalito, pero después nos olvidamos y no le damos la comida, no le damos el agua, no le damos la atención, ¿ya? Tal vez al principio es así, pero de ahí nos olvidamos, chicos, ¿ya? Por eso dirán, si el papito o la mamita le va a comprar un hámster, ya, debemos estar pendiente del animalito, porque como les digo, el animalito también come, también toma agua, también hace sus necesidades, ¿verdad? Y tenemos que estar pendiente de ese animalito. Peritos son cachorritos. Claro, muy bien. Los cachorritos necesitan más atención todavía, Luana, ¿ya? Los cachorritos necesitan más atención, cuidados también. Y aún tienen a su mamá, ya, ya están bebitos aún. Ah, ok, muy bien, muy bien, Luana, hay que cuidar a las mascotitas, ya, chicos, ser responsables, ¿ya? Alimentarlos, sin que la mamita me diga, ¿sabe qué? Alimenta al perro, alimenta al gato, dale su agua, ¿verdad? Nosotros no tenemos que esperar que la mamita nos diga todavía, tenemos que hacerlo por nosotros mismos, sin que nos digan nada, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, esto también sería un valor de autonomía. Dedicar nuestro tiempo a nuestras mascotitas, ya, sin que la mamita nos los diga, ¿ya? Ser responsables también con las mascotas. Muy bien, entonces, solamente Dilan, Luana, Cristel y Maya tienen mascotitas, ¿ya? Bien, chicos, a ver, vamos a seguir viendo otro valor de autonomía. ¿Quiénes ayudan a hacer la limpieza? A ver, en la casita. Yo, un día, ya le ayudé a mi mami. Ah, bien. Muy bien, Dilan, ahí está. Dilan me está levantando la mano. Cristel también me está levantando la mano. Luna también. Muy bien. Yo también, mis. Bien, Luana, muy bien, chicos. Luana, Valentina, no me ha levantado la mano, Luana y Valentina. No ayuda, mamita, en la casa, Luana, Valentina. Ah, muy bien, también, chicos, ¿sí? Muy bien. A ver, esto también es un valor de autonomía, ¿ya? Sin que la mamita nos diga, chicos, a veces si nosotros vemos una basura tirada en el piso, si nosotros vemos que está cochinito y por un lado en la casita tenemos que ordenar, tenemos que limpiar, no esperar a que la mamita lo haga, ¿verdad? Sino hacerlo nosotros mismos, ustedes solitos. Ya muy bien, Luana, que ayuda a la mamita en casa. Dilan también. Luna también me levantó la mano, ¿verdad? Es que no tenemos que hacer limpieza. Claro, debemos ayudar en casita a hacer la limpieza, ¿verdad? Porque ustedes ya son grandes, chicos. No son bebés, ¿verdad? O todavía son bebés, o todavía están gateando, o todavía usan pañales. No, ¿verdad? Ustedes ya son grandes, son niños grandes que tienen brazos grandes, manos grandes, ¿verdad? Y pueden hacerlo, pueden ayudar en casita. No hacer tantas cosas pesadas, ¿no? Hacer las cosas simples con las cuales podemos apoyar también en casita, como hacer la limpieza, atender nuestra cama, atender a las mascotitas. Son cositas que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Muy bien. Entonces, apoyar en casa, ¿ya, chicos? Muy bien. A ver, esto es lo que tenemos nosotros en el libro. A ver, vamos a observar, chicos. Eso ya hice. Muy bien, pero no lo había dicho, Mateo, todavía yo no dije que lo hicieran. Yo solamente dije, por favor, avancemos solamente una página. No dije que avancemos las dos páginas, ¿ya, chicos? A ver, tenemos aquí una ruleta, ¿ya? Una ruleta. Ustedes, chicos, lo van a trabajar en casita, ¿ya? ¿Qué es lo que van a hacer? A ver, le van a colocar, dime, dirán, dime, dime. ¿Ya vamos a hacer la página? Todavía, mi amor, recién estoy explicando. Primero voy a explicar. A ver, si quieren buscarlo, les voy a brindar la página para que lo puedan buscar. Página 87 del libro. Sí, yo ya te miré, yo ya te miré, espérate. Ya, a ver, página 87, chicos, 87 del libro de personal social, 87. A ver, esto no es una tarea, chicos, que tenemos que pintar, dibujar, no, 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 no. A ver, quiero que presten atención. Esto es una ruleta. Es un... ¿Qué es el libro? Libro de personal social maya. Libro de personal social. ¿Ya? A ver, vamos a repasar estas tareitas que tenemos que hacer en casa. ¿Ya lo tenemos todos? Sí. ¿Sí? Página 87. Página 87 del libro de personal social. ¿Bien? Ahora sí, voy a explicar, pequeños, vamos a prestar atención, ¿ya? A ver, esto no es una tareita para escribir, no es una tareita para pintar. No, si no, son tareitas, son acciones que nosotros lo vamos a hacer mientras pasan los días. Ya, chicos, por ejemplo, en el primer cuadrito, vemos a una niña que está ayudando a la mamá a limpiar la mesa, ¿verdad? Es una tareita que nosotros lo vamos a hacer de repente un día, de repente mañana, ¿verdad? Entonces, sí es una tarea, pero son tareas que nosotros lo tenemos que hacer en casita, son acciones. Para ayudar a los niños. Bien, a ver, también estamos observando a una niña que está atendiendo la cama, ¿ya? Entonces, los niños que no han atendido su cama todavía, lo van a tener que hacer porque es una tarea que se está dejando, chicos, ¿ya? A ver, son tareitas, a ver, ahí, Luana, por favor, Luana. Tenemos que hacerlo, Luana. A ver, también tenemos una tareita aquí. ¡Ah, doy de comer a mi mascota! A ver, los niños que tienen mascota, de repente ya no han puesto comida a su perrito, a su gatito. Hoy día le doy comida a mi perrito. ¡Ah, muy bien, Dylan! Entonces, Dylan, como ya le dio la comida a su perrito, ya no va a tener que hacer esa acción. ¿Ya, chicos? A ver, esta acción la tenemos que hacer todos los días. Ya todos los días lo vamos a hacer. Dime, Luana. Un día mi mamá le había dejado la puerta aquí arriba abierta y el perrito la sasi se había caído. ¡Oh! ¡Oh, y la mamita, la mamita! ¿Por qué habrá hecho eso la mamita, verdad, Luana? Bien, chicos. A ver, otra acción, otra acción, otra tarea que también tenemos que hacer. A ver, realizo mis tareas solo. A ver, realizo mis tareas solo. A ver, he dejado una tareita también, chicos, creo, en el curso de matemática. Vamos a terminar de desarrollar esa tarea también, ¿sí? A ver, ¿qué más estamos viendo? A ver, ¿qué más? A ver, veo a una niña que se está lavando los dientes también, ¿verdad? Ah, ya ves, es algo que también lo vamos a hacer. Todo esto lo podemos hacer hoy, lo podemos hacer mañana, lo podemos hacer durante toda la semana. ¿Ya, chicos? Como les digo, no es una tareita en la cual vamos a escribir, vamos a pintar. No, es una tarea que tenemos que cumplir, son acciones que lo vamos a desarrollar toda esta semana. Como lavarnos nuestros dientes, tender nuestra cama, tender a nuestra mascota, ayudar a mamá en la limpieza de la mesita, ¿verdad? Peinarnos nosotros solitos también. ¿Ya, chicos? Esas son las tareitas que se va a dejar el día de hoy. ¿Ya? Entonces, no vamos a hacer nada si no vamos a cumplir todas estas acciones que se está observando, ¿ya? Por ahí ya me comentó, Miss, yo ya le di conmigo a mi hijota. Está muy bien, Dylan. Entonces, Dylan ya cumplió. ¿Qué vamos a hacer cuando mañana lo ordenemos en nuestra cama? Le pongo check. Claro, le podemos marcar. Muy bien, Luana, le podemos marcar. A ver, ahí nos dice que es una ruleta. Si desean ustedes y tienen los implementos para poder manejar como una ruleta, hay un brochecito, un clip que se coloca en el puntito donde está la ruleta, ya para que la ruleta pueda girar. Si no cuentan con eso, entonces solamente lo dejamos en el libro. Y la tareita sería realizar todas las acciones. Tender la cama, ayudar a mamá, lavarnos los dientes, tender la cama, dar comida a nuestra mascota, peinarnos solitos, ¿verdad? Entonces, esa sería la tareita. Como me dice Luana, Miss, ¿pero qué hago cuando ya hago o cuando ya lo realizo? Lo marco. Está bien, está muy bien. Sería una buena opción, Luana. Si Dylan ya le dio comida a sus mascotas, entonces Dylan va a marcarlo con un check. A un costadito lo marca con un check. ¿Ya? Si Luana ya se peinó, si Luana ya se peinó solita, entonces a un costadito lo va a marcar con un check. Ya, 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 ya fui de mancha. Bien. Muy bien, muy bien, Maya. Mira, entonces, si ya me lavé los dientes, si ya me lavé los dientes, yo lo voy a marcar con un check, chicos. A ver, ahí está. Ahorita lo voy a colocar. ¿Y también yo pongo check? Claro, a ver, aquí. Por ejemplo, Dylan lo va a colocar de esta manera. O lo pueden cerrar, tal vez, chicos, para ya no equivocarnos. A ver, como yo ya le di la comida a mi perrito, entonces lo voy a encerrar, porque esta acción ya lo he realizado. Si yo ya he tendido mi cama, entonces lo voy a encerrar, porque esta acción ya lo he hecho, ¿verdad? En la mañana ya he tendido mi cama. ¿Verdad? De igual manera, si yo ya he ido al baño solito, entonces lo voy a encerrar. ¿Ya? Yo no he tendido mi cama. Muy bien, chicos. Yo no he tendido mi cama. Ahorita lo entiendo. Ok, entonces todavía lo borramos, lo borramos, Luana, porque todavía no lo ha hecho Luana. Ahí está. Todavía le falta. Chicos, pero también, a ver, atención, también estamos observando acciones aquí que están escritas. ¿Ya? Esto lo vamos a hacer con ayuda de mamá. Por ejemplo, aquí nos dice, recojo y guardo mis juguetes. ¿Verdad? Recojo y guardo mis juguetes. Aquí me dice, me lavo las manos sin que me lo digan, ¿verdad? Ahí está. Entonces, esas acciones con ayuda de mamita. Ustedes le van a preguntar, mamita, ¿qué dice aquí? La mamita les va a ayudar a leer y ustedes van a tener que realizar esas acciones. ¿Ya, chicos? A ver, ahí con ayuda de la mamita, las mamitas me van a ayudar a que los pequeños realicen todas estas acciones. ¿Ya, chicos? Como les digo, no es tarea de dibujar ni de escribir, sino tarea que la cual debemos de desarrollar todas las acciones que están escritas en el libro. ¿Ya? Tender la cama, ordenar mi cuarto, arreglar la mesita, hacer la tarea, darle comida a la mascota, peinarme, ir al baño solo. ¿Ya? Son tareitas que todos los días, todas las semanas, lo vamos a realizar. Y luego voy a preguntar, la próxima semana, en el curso de personal social, voy a preguntar a ver si han realizado todas las acciones. ¿Ya? Lo voy a preguntar, así que lo van a cumplir todo. ¿Ya, chicos? No. Muy bien, ahora sí me despido. Ah, muy bien, Luana ya lo encerró, ya Luana Valentina, porque ya lo ha hecho, ¿verdad? Ya ha realizado esas acciones durante el día. Muy bien, Luana. Muy bien. Pero eso no quiere decir que solamente lo voy a hacer un día, ¿eh? No, 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 no. Lo tengo que hacer todas las semanas, ¿ok? Siempre. Ya a ver, por ahí Luana dice, no, mis, ¿por qué? Es demasiado. No, chicos. Son cositas que nosotros ya debemos de hacer, ¿ya? Son nuestras responsabilidades de nosotros, ¿ya? Muy bien. Bueno, ahora sí me tengo que despedir y nos volvemos a conectar a las 10 y 40 con la última clase de CTA, ¿sí? 10 y 40 nos volvemos a conectar. Hasta luego, chicos. Los dejo en su receso. Hasta luego, Luana. Chao. Chao. Chao, Cristel. Chao, Fabricio, Maya, Brianna, Ainara, Mateo, Sebastián, Luna. ¡Luna, levante a Luna! Hasta más tarde, chicos. Todos nos volvemos a conectar. Chau, Dylan. Chau. Nos vemos, chicos. Chau. Chao. Chao.